Música Bandilleros se entregan de forma simbólica armamento a secretario general de la OEA Diputados aprobaron pronunciamiento que valide elección de magistrados 2006-2012 Con lo que según ellos dan por terminado conflicto con corte suprema de justicia Lo que se hizo es Aprobar el pronunciamiento Que todavía no tiene fecha establecida para que sea publicado en los distintos medios de comunicación José Miguel Insulza reiteró que no mediará en conflicto entre sala de lo constitucional y asamblea legislativa Nosotros no vamos a actuar de ninguna manera Nosotros respetamos plenamente la soberanía de este país Autoridades de FOBIAL dicen en que invertirán los fondos de matrículas y esquelas de tránsito Estamos trabajando en una cantidad de proyectos de conectividad Son cuatro brazos y vamos a apuntalar Médicos, una profesión sacrificada y dedicada a salvar vidas Y nuestra belleza mundo, El Salvador continúa su preparación para representar al país en China ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.